... Así es, en la noche de ayer, martes, hicimos una reunión que la veníamos postergando por cuestiones de agenda, sobre todo para coordinar con los vecinos, con la vecinal del barrio El Progreso, que bueno, es una vecinal muy particular porque hay un sector de muchos jóvenes que hace poco que se están viviendo, construyeron sus viviendas y, bueno, tienen muchas demandas, es uno de los barrios más nuevos que tenemos en la ciudad y con muchas deficiencias. Habíamos estado trabajando ya el año pasado, los vecinos habían recibido algún aporte y habían recolectado dinero para comprar luminarias, ese fue el tema más importante, me parece, de la reunión de ayer, vinieron representantes de la comisión vecinal y la hicimos en el Consejo Liberante, bueno, porque no tienen espacio propio como vecinal, así que la hicimos en el recinto. Estuvimos los concejales del Frente Progresista y los concejales del Frente para la Victoria. Como te decía, el tema de las luminarias de calle Quintana, que hay más de 20 luces compradas en un comercio local, esperando hace más de un año para ser colocadas, ese es, me parece, lo que apremia y el primer inconveniente que están teniendo. ¿Quién debería hacerse cargo, disculpe, de esta colocación? Bueno, nosotros estuvimos haciendo las averiguaciones y estuvimos durante todo el proceso para instalar las luces, la EPE nos ha dado un plano donde existe el preensamblado, que era donde se podía conectar estas luces, está haciendo hoy, que esta semana terminaba, la colocación, haciendo una obra de extensión de preensamblado para mejorar la calidad del servicio de todo el barrio, no exclusivamente para la luminaria pública. El municipio, lo último que faltaba cuando hablamos con EPE, que el municipio, como no hay postes municipales o de otras empresas privadas, tenía que utilizar los postes de EPE, tenía que mandar una nota solicitando el uso de esos postes, EPE autorizaba y la municipalidad luego ya con la compra de las luces, con la autorización de EPE, tenía que ir a instalarlas. ¿Y qué tan avanzado está eso? ¿En qué momento debería hacerse una realidad? Todavía no se han colocado ninguna luminaria, la verdad que es urgente, es una boca al lobo, los vecinos tienen razón, estuvimos recorriendo la zona y lo más simbólico es que los vecinos quieren seguir aportando para comprar luces, lo que pasa que, bueno, compraron 20 y pico de luces hace un año y no se colocaron. Los vecinos que están organizados, que tienen ganas de trabajar, de progresar, hasta que no estén colocadas, no pueden salir a pedir nuevamente a los vecinos, porque, bueno, tienen que ver los vecinos para creer. ¿Cuál fue el compromiso entonces de la reunión, o en todo caso, cuál fue la respuesta que el Consejo en esta reunión ha hecho a los vecinos? Bueno, los concejales del oficialismo han hablado con los secretarios de servicios públicos, de obras públicas, que el compromiso es en los próximos días ya empezar a instalarlas, lo cual va a permitir seguir avanzando en la iluminación del barrio norte, barrio noroeste, tanto el Progreso como la Loma. Se beneficia a toda la ciudad, no solamente a los vecinos. Otro reclamo también puntual y de demanda urgente es la colocación de nomencladores, algo tan simple y tan sencillo como eso, que hoy los vecinos se ven perjudicados, porque al llamar un taxi, a llamar una ambulancia, o algo tan cotidiano como llamar un delivery, tienen que esperarlo en la esquina porque no saben, tanto la ambulancia, o delivery, o remise, en qué altura están, en qué calle están. Bueno, después hay otros temas como el cuneta, mantenimiento de calles, la poda. La función del Consejo en los barrios, que ya arrancamos este año con esta iniciativa, que esperamos de acá a fin de año concluir por lo menos una recorrida en todos los barrios, como la mayoría de ellos, es recabar de primera mano estas necesidades básicas, canalizarlas a través del medio que corresponda, del Consejo, del Ejecutivo, de alguna empresa privada. Bueno, acá tenemos una pronta solución, que es la instalación de luces, que ya venimos trabajando hace más de un año y que los vecinos le están esperando con ansias. ¡Gracias!